La distribución de gas licuado en la provincia de Granma se reanudó desde la llegada de los primeros cilindros a los puntos de ventas de la capital provincial en horas de la tarde de este jueves. De esta manera, reiniciaron las operaciones para el abastecimiento general hasta llegar a la estabilidad en el servicio a la población. Estamos en condiciones de seguir vendiendo a la población mientras haya gas, ya sea de noche, de tarde, de mañana, cualquier hora. No da para abastecer a toda la población, pero bueno, a medida que pasen los días, nos van a entrar más balitas, más cilindros, de acuerdo a la disponibilidad que tenga Santiago de mandarnos. Y así vamos mejorando, vamos cogiendo el golpe de esos 16 días que pasamos sin tener el gas licuado. No es suficiente, pero bueno, empezamos hoy y vamos a continuar vendiendo todos los días a medida que vaya entrando gas. La venta del combustible doméstico se garantiza de forma efectiva con el apoyo de los recursos humanos y logísticos y la disciplina popular. Apenas llegó el carro, se movilizaron todos los compañeros y el servicio ha sido rapidísimo. Estamos muy contentos con el servicio que han prestado los compañeros de este punto. Muy importante porque el pueblo lo necesitaba. Realmente estábamos en esta espera porque llevábamos muchos días sin el gas. Y créanme que con la situación que estábamos atravesando también con la electricidad, era necesario que no tuviera el gas en nuestro poder. Según precisan los directivos de la empresa de comercialización de combustibles en Granma, se estará distribuyendo el producto con la mayor efectividad posible tras las afectaciones que han provocado un alto desabastecimiento. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.